a cierto nivel técnico, cuando ya tenemos un cierto nivel técnico que hemos estudiado, creo que la diferencia entre una buena profesional o un buen profesional y uno del montón está en otras habilidades que ya no son técnicas, ya no es qué dieta es mejor. Cojo el ejemplo de la dieta, pero es solo por decirlo de alguna manera. Ya no se trata de si es mejor la dieta de la alcachofa, si es mejor paleo o alcalino o no sé qué, ¿sabes? Da igual, sabemos, y eso hay muchos estudios que lo demuestran, que por ejemplo en el tema de la alimentación saludable la variable más importante es la permanencia. Cuanto más tiempo yo estoy haciendo una determinada dieta, mejores efectos obtengo. Y muchas veces hay poca variedad entre las dietas, quiero decir que a lo mejor entre una dieta paleo y una dieta, no lo sé, de PNI o una dieta de FODMAPs o una dieta de no sé qué, a lo mejor no hay mucha diferencia y sin embargo la diferencia está en la capacidad que yo tengo como profesional de mantener a mi paciente en el camino, cuanto más tiempo mejor. Y ahí hay recaídas, hay salidas del camino, hay un día que me como una pizza y me cago viva, quiero decir, seguramente van a haber abandonos temporales, pero la capacidad que yo tenga como profesional de vincularme a un paciente y de conseguir acompañarlo durante un tiempo y darle unos aprendizajes que a esa persona le resulten indelebles, eso es lo básico y eso es lo que hemos de intentar, ya no aprender más. Es que ahora ha salido uno que habla de la dieta, de comer hielo, de no sé qué, porque claro, cada día salen cosas nuevas. Claro, al final es, oye, no, mantente en lo que te funciona y vamos a ver cómo te acompaño ahí. Habilidades comunicativas, de persuasión, que mejoremos como profesionales en esa parte, no solamente... Claro, yo creo que eso genera más diferencia a la hora de tener mejores resultados como profesionales sanitarios. Cuando tú sabes cómo manejar una creencia, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, cuántos pacientes no adelgazan simplemente porque son de una familia de gordos y entonces es como yo no me puedo adelgazar porque seré expulsado de mi familia, que es absurdo, pero es una creencia que tiene la gente, como decir, los pachecos somos todos gorditos, ¿no? Y entonces es como, si yo me adelgazo, ya no soy pacheco. Por eso trabajan cada vez más conjuntamente psicólogos y nutricionistas, hacen cada vez más equipo también, ¿no? Pero aún así tú también tienes que tener las herramientas para crear ese vínculo que explicas tú, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez hay como más, ¿no? Tienes toda la razón porque obviamente el psicólogo va a hacer un tipo de acompañamiento. Yo simplemente estoy hablando a cómo el que no lo es puede sostener y entender que el cambio no es tan fácil porque hay algo que está impidiendo el cambio. Quiero decir, alguien que viene a tu consulta y te paga el dinero que paga y va viniendo, aunque no cumpla, yo siempre digo, tiene que tener una gran motivación alguien que viene y saca el dinero del bolsillo, aunque sea para quejarse. Pero viene una vez a la semana, una vez cada dos semanas y se pesa ahí, se lamenta y paga. Y yo digo, y entonces me dicen, no, pero es que la gente no está motivada. Digo, ¿qué? No está motivada y te está pagando. Lo que pasa es que no estamos siendo capaces de capturar su motivación. Claro.